La región desde la óptica de Miguel Ángel Bustos es el título de la exposición que está compuesta por 30 imágenes que retratan la belleza de la región de los ríos y muestran algunos acontecimientos noticiosos que se destacaron a nivel local, nacional e internacional. Dentro de las fotografías están las que captaron la erupción en 2011 del cordón montañoso Cauye y que fueron consideradas entre las 60 mejores del mundo según la Asociación de Fotógrafos Profesionales. El propio fotógrafo, Miguel Ángel Bustos, señaló que la compilación de imágenes trata de mostrar la belleza de la zona pero también la realidad y la contingencia. Mis emociones son estar feliz, estar feliz con esta segunda exposición que está la Universidad de San Sebastián me ha dado esta segunda oportunidad para mí, es genial. Y bueno, a la gente le ha gustado, que eso que más también me ha gustado a mí, a mí me gustó primero, me gustó la foto. Siempre tuve el temor de primero cuando elegí la foto que no me haya gustado primero a mí pero después cuando monté la exposición en la mañana me gustó a mí y eso que me dejó mucho más tranquilo. Tenía ansiedad, empezó con un poco nerviosismo pero ya estoy ahora más relajado, contento y la gente disfrutando la foto. Es bueno que un fotógrafo como Miguel Bustos esté presente en fotos de Valdía que también han salido al mundo a través de revistas tan importantes y agencias tan importantes y encuentro que es bueno que se nos acerque a los estudiantes este tipo de calidad de cultura. También hay fotos bastante impresionantes y bastantes históricas que han estado presentes en Valdía y por suerte han sido retratadas de una u otra manera por distintos fotógrafos. La exposición está abierta al público hasta el 31 de julio en el hall del edificio E de la Universidad San Sebastián, sede Valdía.